Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre cómo tratar de ganar tiempo en las salidas. Distinguiremos dos partes, una lo que es el empuje de la salida en las categorías que pueden empujar y otra lo que es la colocación del vehículo en la línea más adecuada. Las categorías que empujan, por ejemplo las goitiberas neumáticas, las categorías ligeras, evidentemente lo primero que tienen que hacer es empujar lo más fuerte posible. En las categorías que son de equipo, digamos, una goitibera neumática que van dos o tres, la norma número uno es que empujen todos, evidentemente, un piloto que va a los mandos desde el inicio, aparte de no empujar, lo que representa es un peso muerto, son 80 kilos más que hay que lanzar y siempre fuerza es masa por aceleración, tiene un doble efecto negativo el hecho de estar a los mandos en la línea de salida. Algunas escuderías lo solucionan con algunos sistemas de bloqueo del volante o del manillar en la parte inicial para poder empujar el piloto, montarse y entonces tomar los mandos. Tienes también que tener en cuenta el tema de seguridad, de atarte, de colocación de arneses, etc. Y el segundo punto a tener en cuenta en las categorías que empujan, en las que empujan de pie, digamos, la velocidad máxima de un velocista de 100 metros lisos, aproximadamente ronda los 35 kilómetros por hora, con lo cual nosotros que somos atletas aficionados, pues tienes que pensar que alrededor de los 20, 25 o 30 kilómetros por hora es una buena velocidad para irte montando en la goitibera antes de perder pie. Y el segundo bloque, lo que es la colocación inicial de la goitibera, esto afecta a todas las categorías, tanto las que empujan como las que no empujan, por ejemplo las categorías europeas, las C4, C6, etc. Y en este apartado vamos a distinguir tres factores. Uno, lo que es la posición de la goitibera en la línea de salida. Segundo, la dirección en la cual apunta inicialmente. Y tercero, el momento en el cual vamos a iniciar el giro. Lo primero, la línea de salida normalmente tiene una determinada anchura, puede ser 3 metros, 5 metros, un carril, dos carriles incluso, y nada te obliga a salir desde el centro de la línea. Tú puedes arrimarte a la izquierda o a la derecha. Lo primero que tienes que mirar es ver si hay alguna inclinación en la línea de salida, si está inclinada horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. En tal caso, tienes que en principio buscar salir desde el punto más alto. A veces puede haber una diferencia de 10, 20, 30 centímetros de altura y todo eso es energía potencial que vas a tener. Con lo cual, arrímate a la fotocélula que esté más alta de las dos. Lo segundo que tenemos que decidir es en qué dirección apunta la goitibera inicialmente. No tiene por qué apuntar siempre recto. Ya vimos en el capítulo de aceleración que nos interesa tomar las pendientes lo antes posible, porque estaremos más tiempo a alta velocidad. Por eso tenemos que leer un poco el terreno, un poco como hacen los golfistas en los green, para tratar de buscar las pendientes favorables. Y colocar la inclinación de la carrilana en la línea de máxima pendiente. Incluso, aunque no sea la línea con el recorrido más corto, normalmente compensa en estos primeros metros tomar la línea de máxima pendiente. Y lo tercero que tenemos que tener en mente es que deberemos de iniciar el giro lo más tarde posible. Es decir, en la salida tenemos que estar cuantos más metros mejor con el volante completamente recto. También vimos en el apartado de los neumáticos que al girar nosotros introducimos siempre una fuerza de rozamiento. Y en estos primeros metros es especialmente importante, porque al ir tan despacio la resistencia aerodinámica es prácticamente despreciable. Con lo cual, el hecho de esperar hasta el último momento para girar nos puede dar una cierta ventaja por no meter rozamiento en los neumáticos. Aunque recorras 3 o 5 metros más, en realidad no tiene importancia. Si consigues ganar un kilómetro por hora ya lo tienes amortizado. Los estadounidenses disputan las carreras de carrilanas solamente en línea recta. Van de 4 en 4 en paralelo y el primero que llega y gana. Y todo el tema de la conducción es básicamente esto. Elegir el punto de la salida, la línea inicial y cuándo empiezas a torcer. En eso consiste en sus carreras. Parece despreciable, pero no es difícil ganar o perder un segundo en una salida de una competición. Un segundo que luego cuesta mucho recuperar pilotando. Vamos a ver un ejemplo práctico en la salida del Campeonato de España en el Monte Naranjo, en Oviedo. La salida es en plena curva. La distorsión de la lente no permite apreciar muy bien que la parte izquierda de la salida está ligerísimamente más alta que la derecha. Con lo cual, en principio, la zona buena de salida es la parte izquierda. La dirección de la carrilana está puesta de tal manera que pasemos por el vértice de la curva y que en principio podamos seguir muchos metros rectos. Si os dais cuenta en el vídeo, el inicio del giro se hace realmente tarde. Podrías acortar un poquito de recorrido empezando a torcer antes y manteniéndote en el carril de la derecha, pero en este caso compensa el hecho de seguir recto unos metros más para no introducir rozamiento en la carrilana en estos metros que vamos tan despacio. Como siempre, tendremos que ajustar esta trayectoria teórica con los factores que nos frenan en un descenso, que también vimos en un capítulo pasado, como puede ser la rugosidad del asfalto. Si uno de los carriles está, por ejemplo, parcheado y el otro está muy roto. Posibles temas de temperaturas del asfalto. A lo mejor si una calle de la salida tiene sombra y otra tiene sol, igual en principio nos interesa coger la sombra, que tendrá en principio menos resistencia a la rodadura. Este tipo de factores también hay que tenerlos en cuenta. Resumiendo, tanto si empujamos como si no empujamos, la posición y la elección de la línea de salida es muy importante porque es fácil ganar o perder un segundo sin darnos cuenta. Los factores a la hora de empujar es, evidentemente, que empujen todos los miembros de la tripulación si se puede. Segundo, más o menos montarse alrededor de unos 20, 25, 30 km por hora porque más allá vas a perder pie. Y en todas las categorías elegir el punto en la línea de salida que esté más alto, la dirección que en principio nos dé la línea de máxima pendiente y, sobre todo, tratar de torcer lo más tarde posible. Nos vemos en el próximo capítulo.